Eo, 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 eo Cada que te veo llegar, me deslumbra tu caminar Late, late mi corazón, siento una gran emoción Cuando tú te acercas a mí y me pides esa canción No me puedo ya resistir a ti Qué calor empiezo a sentir cuando tú me miras así Tu sonrisa angelical me transporta a otro lugar Vivo enamorado de ti y no te lo puedo decir Si eres tú mi fan será mejor así Y en la Unión Americana Mari, Pati, Marisol, Nathalie, Marisela, chiquitas Los teles Cada que te veo llegar, me deslumbra tu caminar Late, late mi corazón, siento una gran emoción Cuando tú te acercas a mí y me pides esa canción No me puedo ya resistir a ti Qué calor empiezo a sentir cuando tú me miras así Tu sonrisa angelical me transporta a otro lugar Vivo enamorado de ti y no te lo puedo decir Si eres tú mi fan será mejor así Y dice